Bueno, y ahora estoy con este gran actorazo aquí en American Noticias con El Gato Batista. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento de formar parte de esta historia, contento y ver qué tal fluye todo esto y esta iniciativa que ya no es un emprendimiento, esto ya tiene años, está en el Smart Film, pero bueno, me invitaron y bueno, a ser testigo ocular del hecho. Bueno, cuéntanos de la trayectoria después de Pasión de Gavilanes de la primera temporada y ahora en la segunda temporada que está haciendo un hit en Caracol Televisión en la plataforma de Netflix. ¿Qué otras producciones has estado trabajando o qué se viene a futuro? Bueno, para ser puntual, estoy aquí porque tuve la oportunidad de trabajar con Producciones Valencia, que son los fundadores de Smart Film, es una película que se llama Donde Tú Quieras, que se va a estrenar próximamente, en las próximas semanas, Dios mediante. Y estoy en un proyecto, una película de Dao García que se estrena el próximo martes, que se llama El Yuppie y el Guiso, que es una comedia muy chévere y bueno, eso para poner en contexto lo que he hecho hasta los últimos meses. Bueno, la película de El Yuppie y el Guiso, yo tuve la oportunidad de estar en esa premiere, vi tu actuación ahí como abogado. Un abogánster. Maravilloso, maravilloso. Yo no lo he visto, yo no lo he visto, pero sí te lo he visto. No, pero quedó espectacular. Nunca te había visto en esa faceta como un poquito más serio, más de abogado, pero en ese sentido, sí. Pero lo hiciste muy bien, entonces también queremos hacerle la invitación a todos para que no se pierdan esta gran película de Dago García, El Yuppie y el Guiso, que cuenta con un elenco también espectacular. Bueno, los invito a que no se pierdan donde tú quieras también, que es un proyecto de la casa, de Smart Film, y los invito también a que vean en las pantallas de cine El Yuppie y el Guiso, que es una comedia de la tinta de Dago García. Así que nos vemos en las pantallas. See you soon. Chao.